Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Pereira, integro como coordinadora del programa de orientación de la facultad, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, que viene desarrollando sus tareas desde hace más de 20 años. Junto con mis compañeras y colegas de equipo que están aquí presentes, estamos todas aquí presentes, Verónica Ruzler, Ariela D'Aixell, Julieta de Gori y Susana Mantegaza, vamos a compartir algunas reflexiones de este tiempo en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en la universidad, en nuestra facultad, desde la orientación. El proyecto que llevamos adelante desde el Instituto, y también desde hace tantos años, desde Extensión, nos orienta a preguntarnos acerca de las situaciones y condiciones que se configuran críticas para los estudiantes y las estudiantes ligadas o provenientes del espacio externo, del contexto, y también a las provenientes del ambiente institucional interno, identificando en estas las vinculadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a las variables organizativas, estructurales, como tiempo, espacio, recursos materiales, etc., y su relación o el impacto de esto en la discontinuidad o interrupción, o incluso el abandono de las trayectorias académicas. Asimismo, aquellas condiciones que favorecen el sostén en ese proyecto iniciado, interviniendo o para intervenir desde dispositivos que aborden esas situaciones. Bueno, y como a todos y a todas, nos atravesó la pandemia. Y nos gustaría compartir en este espacio algunas reflexiones, interrogantes, y también actividades que llevamos adelante en este contexto. Bueno, como todos lo experimentamos y sabemos, la pandemia irrumpió en nuestra vida cotidiana de un modo muy abrumador, ¿no? En términos de incertidumbres, de temores, de riesgos, experimentando angustia, ansiedad, desesperanza, ¿no? A todos y a todas nos atravesó de algún modo en esos términos, y las medidas para su contención, como resguardo y preservación de la vida, implicaron la suspensión del desarrollo de las tareas presenciales en la mayor parte de las instituciones, de las organizaciones, al menos con las características que hasta el momento conocíamos, ¿no? Y habituales para nosotras, de un modo abrupto, ¿no? El continente material que soporta y enmarca, entonces, las relaciones académicas, pedagógicas y de la formación, en nuestro caso, en la facultad, se vio alterado, se vio modificado como determinante del dispositivo universitario, como lo conocemos, ¿no? En este contexto, y nos interpelaron y continúa haciéndolo múltiples interrogantes, que se vinculaban y se vinculan a cómo continuamos haciendo universidad, cómo habitamos la facultad, de qué modo es posible restituir una trama de sostén que posibilite, que invente otras apoyaturas para los sujetos y los grupos que formamos parte de la facultad, de qué modo damos continuidad a nuestra tarea desde otros marcos materiales como son, por ejemplo, los de nuestro hogar, ¿no? Nos preguntamos, principalmente, cómo acompañar a los y las interesantes, a ellos y también a aquellos que regresaron, muchos habiendo pasado mucho tiempo alejados de la facultad, y regresaron en este marco advirtiendo cierta oportunidad que les propiciaba el contexto, ¿no? Nos preguntamos, entonces, cómo acompañar a encontrar y crear en este contexto un vínculo, un vínculo con la universidad, ese enlace, esa trama social e intersubjetiva a partir de la cual sentirse parte y sostener la trayectoria. Esta y otras preguntas, así como reflexiones posteriores, nos atravesaron como equipo en la reconfiguración que dimos darnos para poder continuar con las tareas de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. Al comienzo, de un modo fragmentado y posiblemente confuso, pero teníamos confianza de contar con una trama grupal suficientemente sólida que nos permitía pensar juntos y redefinir los dispositivos de trabajo y de abordaje. Las tareas ligadas a los proyectos educativos, tales como formar, aprender, elegir, transitar una carrera, producir conocimiento, podríamos decir que se ligan mayormente, tanto desde la representación como el imaginario, con el crecimiento, el progreso, la transformación y, por último, con lo vital. En contraposición con lo tanático del contexto que estábamos atravesando, tan difícil, la posibilidad de sostener proyectos vitales, sin duda, colabora con mitigar las incertidumbres y los temores, y puede convertirse en espacios resguardados frente a las avatares de vivir, tan complejos como los que estábamos atravesando y los que todavía continuamos en este escenario actual. Observando esto como un punto central de apoyatura psíquica, individual y colectiva, y con el propósito de ofrecer otras que ayuden a restituir la trama común para continuar alojando y habitando la facultad y poder sostener las trayectorias estudiantiles, el equipo de orientación debió volver a pensarse y pensar nuevos modos de llevar adelante la tarea. En esa reconfiguración, en cada una de las intervenciones llevadas a cabo, se procuró sostener el encuadre de trabajo profundizando aquellos rasgos propios del paradigma de la ternura. Este paradigma, que nos permite leer y configurar allí nuestras acciones, es una conceptualización que trabajó Fernando Ulloa, un médico psicoanálisis alcanzable por los derechos humanos, y desde este paradigma de la ternura, él ubica dos componentes básicos, que son la empatía y el miramiento. La empatía garantiza la contención, la palabra, el reconocimiento, y tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto a uno mismo. Ulloa plantea que la ternura será abrigo frente a los rigores de la interperie, alimento frente a los del hambre, y buen trato que funcionará como escudo protector ante las violencias inevitables que atravesamos en la vida. Habla de la ternura como fundamento de los derechos humanos, porque más allá de las connotaciones que podrían pensarse en referencia a este término, ternura, se trata de una instancia psíquica fundadora de la condición humana. El contexto siempre configura condiciones específicas, frente a la excepcionalidad en la que nos encontramos, fue necesaria una ardua doble tarea. La organización para llevar adelante los diferentes modos de acompañamiento, pero también el procesamiento dentro del propio equipo del impacto de las condiciones y situaciones críticas provenientes tanto del contexto y sus avatares, como de la reconfiguración de las tareas en la vida de cada una. Concebimos la orientación, en palabras de Graciela Canessa, como un conjunto de estrategias que procuran contribuir de una manera directa a la inclusión educativa. Se trata de un conjunto de acciones que están diseñadas desde diferentes dispositivos, con el propósito de incidir positivamente en los estudiantes en relación con las problemáticas de ingreso, permanencia y egreso de la universidad. En ese sentido, decimos, como señala Bourdieu, que la trayectoria se inscribe en lo colectivo. En lo colectivo, a partir de la pertenencia a una clase, a un género, con una experiencia, una historia de vida, perdón, una historia institucional, académica y social particular, que se incorporan y naturalizan en el sujeto como hábitus. El hábitus, según este autor, se constituye en bisagra entre lo social y lo individual, en función de las condiciones de existencia de los sujetos. En aquello que nosotras denominamos vida universitaria, nos encontramos con sujetos y sus vivencias, sus sentidos, creencias, etc. Pensamos en las trayectorias estudiantiles como recorridos que los sujetos transitan y en los que pueden requerir distintos tipos de acompañamiento. Retomando Ulloa, como lo mencionó Susana antes, este acompañamiento supone la construcción de una modalidad de acogida y miramiento por parte de la institución. El reconocimiento de un sujeto que nos interpela, subjetividades que nos interpelan, alegando que el miramiento garantiza la gradual autonomía, su condición de sujeto autónomo. A través de los diferentes dispositivos, el acompañamiento que lleva adelante el programa de orientación se organiza fundamentalmente en la posibilidad de sostener un espacio. Pero un espacio en el que se den las condiciones o generando las condiciones para pensar y pensarse, reflexionar, revisar, tomar decisiones académicas, sostener la cursada, afrontar los exámenes, ofrece puntos de apoyatura para dichos procesos. Desde ese encuadre se privilegia el encuentro presencial y la palabra, un tiempo y un espacio donde sea posible un vínculo transferencial que haga lugar a la posibilidad de la circulación de un pensamiento que sea crítico y reflexivo. Por supuesto, todas esas condiciones se vieron afectadas en tiempos de asco. A pesar de todo esto, transcurrido ese primer impacto en el advenimiento de la pandemia y de las medidas para su contención, nuestro equipo rápidamente se orientó en clave de poder pensar y rearmar un espacio posible donde acompañar a las y los estudiantes, siempre en articulación con la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, y también, por supuesto, con los departamentos de las carreras y los equipos docentes que así lo requirieran. Bueno, y así es que la tarea supuso estar disponibles frente a la demanda, pero también procurar un acercamiento sostenido y sistemático, ir hacia el encuentro de otros y otras, en lo atendente no solo a la construcción de ese trayecto, de ir hacia, sino también de poder escuchar lo que ahí emergía, percibir gestos, miradas, tonos, tanto lo expresado como lo que no lograba ponerse en palabras. Una tarea que no fue para nada sencilla en la mediación que supone las múltiples variantes de la virtualidad. En algunas ocasiones, incluso, fue necesario atravesar esta virtualidad e ir hacia el encuentro presencial. Realizamos vinculaciones sostenidas a través de comunicaciones sistemáticas en las que se procuró ofrecer un lazo empático y producir un mensaje amoroso respecto de la situación tan excepcional y crítica. Entendemos que esta estrategia de comunicación y acompañamiento tuvo un impacto importante en la construcción de demandas, en poner de manifiesto lo que estaba aconteciendo y experimentando en la vida académica que generaba malestar. Se percibía como obstáculo, generaba desconcierto, etc. Luego de cada comunicación, se recibía como respuesta una cantidad profusa de correos electrónicos o mensajes por otros medios de estudiantes con solicitudes de ayuda frente a situaciones de incertidumbre en relación a las cursadas, por condiciones críticas personales y familiares para afrontar la continuidad en el estudio, compartir situaciones frente a ciertas restricciones materiales que estaban dificultando sostener una cursada virtual, entre otras muchas situaciones. Asimismo, entendemos que tuvo un impacto importante en cuanto a posibilitar un marco de contención y referencia institucional. Esto lo fuimos observando en la cantidad de correos recibidos como respuestas, con el agradecimiento por las comunicaciones, señalando la importancia de estas, y en ocasiones también retomando el contacto más adelante para consultas u otros pedidos de ayuda. Se buscó así sostener por distintas vías de comunicación el encuadre de trabajo que lleva adelante el equipo, con características similares a las presenciales, aunque imposibles, de ser replicadas en las condiciones que se requerían, desde el punto de vista de la propuesta y abordaje, pero un espacio donde fuera posible la reflexión que colaborara en el procesamiento de las situaciones críticas. Bueno, hasta aquí estas son algunas de las reflexiones y acciones que nos han ocupado en todo este tiempo, procurando un espacio, como fue dicho, mencionado, que pueda alojar, mirar, escuchar, brindar sostén desde lo real y concreto y también desde lo simbólico. Comprendiendo que la pospandemia presentará también su propia complejidad y nuevos desafíos para los aportes desde la orientación en términos de contribución al derecho a la educación y a la educación universitaria en particular, en nuestro caso, y a la inclusión educativa en este nivel. Así que tenemos muchos desafíos por delante. Gracias. 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 Gracias.